Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán En el Salmo 22 La Biblia lo testifica En el Salmo 22 La Biblia lo testifica Que él habita en la alabanza En la alabanza y la vida Que él habita en la alabanza En la alabanza y la vida Y si le alabas, te gozas Y si le alabas, te gozas Y si le alaban ¿A dónde están los que tienen fe? ¿Cómo lo digamos así? Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban No era la sombra, ni tampoco Pedro No era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas, y si le alabas Si le alabas nos gozas, si le alabas nos gozas, si le alabas nos gozas, si le alabas ¡Suscríbete al canal! 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 Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gracias Señor Gloria a Dios Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya la victoria me segura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre Mansión de luz y paz Fue el creyente fiel con él a demorar Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya Llegando a la gloria Ningún pesar Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Vámonos Nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gracias por ver el video. 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 David danzaba y el arpa tocaba. David danzaba y el arpa tocaba y el Espíritu de Dios se manifestaba. Y el Espíritu de Dios se manifestaba. Y danza, y danza, y danza como David solo para él, solo para él, solo para él, solo para él. Pueblo dale la libertad, solo para él, solo para él, solo para él, solo para él, solo para él. Y danza, y danza, y danza como David. Y danza, y danza, y danza como David. Y danza, y danza, y danza como David. Y danza, y danza como David. Y eso es, y danza como David. 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 Yo soy testigo del amor de Dios. Yo soy testigo del poder de Jesucristo. Tan grande fue el amor de Dios. Que a su hijo unigenito nos dio. Para que todo aquel que en él brillera. Su alma no se perdiera. Yo soy testigo del amor de Dios. Yo soy testigo del amor de Dios. Yo soy testigo del amor de Dios. Dios. Yo soy testigo del poder de Jesucristo. Tu tienes que venir a Jesucristo. Si quieres que tu alma no se pierda. Pues la paga del pecado es la muerte. Mas la dadiva de Dios es vida eterna. Yo soy testigo del amor de Dios. Yo soy testigo del amor de Dios. Yo soy testigo del amor de Dios. Yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo A su nombre Alábale porque vive Alabado sea Dios Santo es el Señor Y a su nombre Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte Más la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones Herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Una mirada de fe Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Sin santidad nadie verá al Señor, pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré Vamos orando y vamos cantando, y dando gracias a Dios, que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder, vamos orando y vamos cantando, y dando gracias a Dios, que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder El evangelio se acabará, como este grito así pasará, por eso hermano sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá El evangelio se acabará, como este grito así pasará, por eso hermano sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá ¡Vamos orando y vamos cantando! Y dando gracias a Dios, que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder, vamos orando y vamos cantando, y dando gracias a Dios, que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder El evangelio se acabará, como este grito así pasará, por eso hermano sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá El evangelio se acabará, como este grito así pasará, por eso hermano sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá Vamos orando y vamos cantando, y dando gracias a Dios, que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder El evangelio se acabará, como este grito así pasará, por eso hermano sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá El evangelio se acabará, como este grito así pasará, por eso hermano sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá Vamos orando y vamos cantando, y dando gracias a Dios, que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder El evangelio se acabará, como este grito así pasará, por eso hermano sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá El evangelio se acabará, como este grito así pasará, por eso hermano sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá ¡Qué sabor nicaragüense! ¡Vamos siempre para que se goce! Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí caminando, está aquí, aquí caminando Está a tu lado, está a mi lado, lo sientes tú, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí caminando Siento un fuego que me está quemando, siento un fuego que me está quemando Siento un fuego que me está quemando, siento un fuego que me está quemando Nueva lengua, nueva danza, sanidad es liberación Nueva lengua, nueva danza, sanidad es liberación ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! Aleluya, 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 gloria a Dios Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó Lo siento en la mano, lo siento en los pies, lo siento en el cuerpo y en alma también No siento en la mano, no siento en la piel, no siento en el cuerpo y en el alma Yo no sé lo que pasará en esta noche mi señor Yo no sé lo que pasará en esta noche mi señor Solo tu señor lo sabes, lo que aquí ha de pasar Solo tu señor lo sabes, lo que aquí ha de pasar Bienvenido mi señor, bienvenido a este lugar Como un rayo el espíritu de Dios Como un rayo el espíritu de Dios Cayendo sobre mi, cayendo sobre ti Que quema, que quema, que quema Ya que quema, que quema el arma En el nombre de Jesús Yo siento gozo Yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo Yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Como un rayo El Espíritu de Dios Como un rayo, el espíritu de Dios Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti Que quema, que quema, que quema Que quema, que queme el alma Siento un fuego que me está quemando Siento un fuego que me está quemando Nueva lengua, nueva danza Sanidad de liberación Nueva lengua, nueva danza Sanidad de liberación Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, gloria a Dios Ya llegó, ya llegó El espíritu santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El espíritu santo ya llegó Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en el cuerpo y en la alma Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en el cuerpo y en la alma Yo no sé lo que pasará en esta noche mi señor Yo no sé lo que pasará en esta noche mi señor Solo tu señor lo sabes lo que aquí ha de pasar Solo tu señor lo sabes lo que aquí ha de pasar Bienvenido mi señor, bienvenido a este lugar Como un rayo el espíritu de Dios Como un rayo el espíritu de Dios Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti Que quema, que quema, que quema Que quema, que quema el alma Que quema, que quema, que quema Formas de alabar tu nombre Y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de bonificarte Pero ahora lo haré así Salto mi vida, del anonimato Medio corona y vestido real Así es lo más que salga pequeño Por no saber, lo haré más bien Glorificando, glorificando Celebraré a Jehová Glorificando, glorificando Le haré más bien por causa de Jehová Hay muchas formas de alabar tu nombre Y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de bonificarte Pero ahora lo haré así Salto mi vida, del anonimato Que Dios corona y vestido real Así es lo más que salga el pequeño Por no saber, lo haré más bien Glorificando, glorificando Celebraré a Jehová Glorificando, glorificando Le haré más bien por causa de Jehová Esta alabanza es para alabar a Dios Si tú te alabas también Sientes lo mismo que yo Esta alabanza es para alabar a Dios Si tú te alabas también Sientes lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo Se está derramando en mi corazón Y que un ángel en el cielo Está deslumbrando la alabanza de Dios Estaban todos unánimes en ruego y oración Estaban todos unánimes en ruego y oración Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Yo me quiero santificar, para la gloria de Dios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. He peleado la batalla, oh señor, pediré mi carrera terminó. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh señor, pediré mi carrera terminó. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. ¡Gracias! 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 He peleado la batalla, oh señor. Le diré mi carrera terminó. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh señor. He peleado la batalla, oh señor, pediré mi carrera terminó. Y también he guardado la batalla, oh señor. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. ¡Gracias! Todos fuertes, fuertes, arriba, arriba, todos alabando a Dios, grito en jubilón. Hermanos todos vamos a pedir el fuego de Dios, hermanos todos vamos a pedir el fuego de Dios. Fuego, fuego, la iglesia pida fuego, 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 la iglesia pida fuego, así como Elías, profeta de fuego, Elías oraba y fuego pedía, Elías oraba y fuego caía. Fuego, fentecostés, fuego, fentecostés, fuego, fentecostés, fuego, fentecostés, fuego, fentecostés, de la cabeza a los pies. Un saludo a la colonia San Manuel y al hermano Rafita, gocese de Yei. Hermanos todos vamos a pedir el fuego de Dios, hermanos todos vamos a pedir el fuego de Dios. Fuego, fuego, la iglesia pida fuego, 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 la iglesia pida fuego, así como Elías, profeta de fuego, Elías oraba y fuego pedía, Elías oraba y fuego caía. Fuego, fentecostés, fuego, fentecostés, fuego, fentecostés, de la cabeza a los pies. Fuego, fentecostés, fuego, fentecostés, fuego, fentecostés, de la cabeza a los pies. Fuego, fentecostés, fuego, fentecostés, fuego, fentecostés, de la cabeza a los pies. Fuego, fentecostés, fuego, fentecostés, fuego, fentecostés, fuego, fentecostés, de la cabeza a los pies. ¡Gracias! Los que con lágrimas andaron, con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sebraron, con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Fallendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, mandieron un fruto de bendición Fallendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, mandieron un fruto de bendición ¡Gracias! Los que con lágrimas andaron, con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sebraron, con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Fallendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, mandieron un fruto de bendición Fallendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, mandieron un fruto de bendición Fallendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción ¡Suscríbete! 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 Los que con lágrimas sembraron con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sembraron con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron todo el embiciero Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron todo el embiciero Música Los que con lágrimas sembraron con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sembraron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron todo el embiciero Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron todo el embiciero Música Música Andando irán Llorando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción Música Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra en mi camino donde voy Música Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste su amor, gracias Señor que tú me diste su amor En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su amor, gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste su amor, gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su poder Y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo Y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está Y ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Y con poder y gloria nos levantará Este está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está Y ahora vivo está Y ahora vivo está Y ahora vivo está se deja sentir en ti si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama, y siéntelo como quema Siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Siéntelo como llama, y siéntelo como quema Siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y fuego, fuego del cielo queremos Y fuego, fuego, del cielo queremos Y fuego, fuego, del cielo queremos Y fuego, fuego, del cielo queremos Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama y siéntelo como llama Y siéntelo como llama Y siéntelo como quema Y siéntelo como llama Que mano tu cuerpo con su poder Y fuego, fuego, el cielo queremos 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 Contento y muy alegre al amo yo a mi rey Porque el me dio la vida y me dio la salvación Contento y muy alegre al amo yo a mi rey Porque el me dio la vida y me dio la salvación Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Y aquí no me dio la vida y me dio la paz Y aquí no hay miedo Pero no hay miedo Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Música Contento y muy alegre al amo yo a mi Rey Porque Él me dio la vida y me dio la salvación Contento y muy alegre al amo yo a mi Rey Porque Él me dio la vida y me dio la salvación Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Si tú te sientes triste te vamos a cantar Aleja toda pena y alaban al Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice confía en mí y no se turbe en nuestros corazones Señor, dame más fuerza, dame más fuerza, dame más fuerza, Señor escucha mi ruego, tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida Señor, dame más fuerza, Señor escucha mi ruego, tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús, pero siempre confío en Jesús, pues su palabra dice vengan a mí, todo lo que esté cargado yo estaré descansar Señor, dame más fuerza, Señor escucha mi ruego, tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida Señor, dame más fuerza, Señor escucha mi ruego, tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús, pero siempre confío en Jesús, pues su palabra dice vengan a mí, todo lo que esté cargado yo estaré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz, pero siempre confío en Jesús, pues su palabra dice vengan a mí, todo lo que esté cargado yo estaré descansar Señor, dame más fuerza, Señor escucha mi ruego, tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida Señor, dame más fuerza, Señor escucha mi ruego, tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz, pero siempre confío en Jesús, pues su palabra dice vengan a mí, todo lo que esté cargado yo estaré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz, pero siempre confío en Jesús, pues su palabra dice vengan a mí, todo lo que esté cargado yo estaré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz, pero siempre confío en Jesús, pues su palabra dice vengan a mí, todo lo que esté cargado yo estaré descansar Y no hay día que no me goce Señor, hay fuego en mi corazón Que se escuche hasta el cielo, pa' que lo goce mi hermano Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo, soy ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo, si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo, si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo, soy ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo, si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo, si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz Yo vine a alabarte Señor Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Jehová está en su templo, alaba el hermano, que sólo él es el que vive Que se escucha hasta el cielo, pa' que lo goce mi hermano Jehová está en su templo, alábale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Pero quién es el que vive Cristo es el que vive Pero quién es el que salva Cristo es el que salva Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Yo te alabo Señor, con todo mi corazón Siento gozo en mi alma Padre Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Si me falta alabar Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan los pies Es que ya me fui con él 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 Hay una palabra Señor Hay una palabra muy clara en mi corazón Que sin santidad nadie Que sin santidad nadie te podrá ver Padre Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu me santificaré Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu me santificaré Ya no me siento solo padre Porque tú estás a mi lado Y aunque ande en valle De sombra de muerte Tu escudo Protege mi vida Ya no me siento solo 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 Ya no me siento solo 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 Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Ya no me siento solo 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 Ya no me siento solo 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 Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior ¿Cuántas veces has querido? Pero hay cosas que te atan Y es por eso que no viene A Cristo Que tanto te ama Oye la voz de mi Cristo Dale hoy tu corazón Él solo quiere ayudarte Y llenarte de su amor Dime que estás esperando Dime que estás esperando Dale a él tu corazón Mira el tiempo va pasando Él quiere salvarte hoy Dime que estás esperando Él quiere salvarte hoy Dime que estás esperando No lo pienses más No lo pienses más Amigo Abre a él tu corazón Dime que estás esperando Quitará todas tus penas Te dará Consolación Oye la voz de mi Cristo Dale hoy tu corazón Él solo quiere ayudarte Y llenarte de su amor Dime que estás esperando Dime que estás esperando Dale a él tu corazón Mira el tiempo va pasando Él quiere salvarte hoy Dime que estás esperando Dale a él tu corazón Mira el tiempo va pasando Él quiere salvarte hoy Aleluya Porque solo en Cristo hay libertad ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad Aleluya Aleluya ¡Santo! ¡Santo! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Aleluya Porque solo en Cristo hay libertad ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad Aleluya Rrrrrrrrrrr Rrrrrrrrrrr ¡Santo! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad Porque allí siempre habrá libertad ¡Gracias Señor Jesús! ¡Gracias por ver el Espíritu de Dios! 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 ¡Gracias por dragonjube! ¡Gracias por ver el Espíritu de Dios! servir, entregarle mi vida a él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre su nombre me alabar. He peleado la batalla, oh señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Gracias por ver el video. Al señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre su nombre me alabar. Al señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre su nombre me alabar. He peleado la batalla, oh señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que que me vengas a llevar. que me vengas a llevar. Solo espero que me vengas a llevar. me vengas a llevar. Y también he guardado la batalla, oh señor, le diré mi carrera terminó, y también he Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar, he peleado la batalla oh señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. ¡Suscríbete al canal! La que Jacob veía, y era una escalera, la que Jacob veía, ángel le bajaba, ángel le subía, ángel le bajaba, ángel le subía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Y era una escalera, la que Jacob veía. Y era una escalera, la que Jacob veía, ángel le bajaba, ángel le subía. Ángel le bajaba, ángel le subía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios, 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 la que Jacob veía. Y era una escalera, la que Jacob veía, ángel le bajaba, ángel le subía, ángel le bajaba, ángel le subía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Y ve, sí, cosas de iglesia, solo en Cristo hay salvación. Y era una escalera, la que Jacob veía, ángel le bajaba, ángel le subía, ángel le bajaba, ángel le subía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Y era una escalera, y era una escalera, ángel le bajaba, ángel le subía. Ángel le bajaba, ángel le subía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Y era una escalera, y era una escalera, la que Jacob veía, ángel le bajaba, ángel le subía. Ángel le bajaba, ángel le subía, pero era la gloria de Dios, 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 la que Jacob veía. Ángel le subía, 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 ángel le Audio Jungle 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 AudioJungle AudioJungle AudioJungle